esto es el reventón de la mañana tu me haces la misión, te doy 50 palos hermano ¿a dónde estás metido? estoy cerca, no estoy muy lejos ¿pero dónde? ¿tú dónde estás? en el gimnasio ¿pero qué lado del gimnasio? ¿dónde queda ese gimnasio? en el chocomol, sí, en calle 50 ¿pero eres gay loco? ¿qué es que tú haces en ese gimnasio? ¿qué pasó mi hermano? hermano Tito Córdoba señor, ¿cómo me le bajé? ¿qué pasó? todo bien, pero ahora mismo estoy ¿a dónde estás tú? ¿estás en la casa? yo estoy en santo rigo ¿santo domingo qué? ¿república dominicana? huevado, ¿a dónde estás hablando? yo estoy cerquita de ti loco y necesito tu ayuda hermano porque revisé el carro atrás y el tanque de gasolina que tenía ahí ¿pero tú dónde estás? yo estoy aquí en Tortí en Tortí estoy cerca de ti loco Tortí, por aquí no hay ningún pueblo que se llame Tortí ¿me vas a traer la gasolina o no? aquí no hay ningún pueblo que se llame Tortí pionero ¿cómo que no loco? si me dieron una cabina de Tortí papá, papá, papá el que nació y se crió aquí fui yo si yo le digo que no hay ningún pueblo que se llama Tortí no hay ningún pueblo que se llama Tortí usted pregunte bien porque si no no podemos hacer nada hey, si aquí hay una gana que dice Tortí Tortí, Tortí, nada más hay uno que yo conozco y queda ahí Chepo, vaya para Darien oh, Tito investigue bien si te estoy diciendo a ti porque tú eres el que sabe pues, entonces tú dices que yo soy el que sabe y te estoy diciendo y no me crees que imbécil oiga lo que le voy a decir pregunte a alguien ahí cómo se llama el pueblo donde usted está entonces donde yo estoy metido usted está para allá para Darien ay, coño espérate, déjame preguntar hey, compa esta vaina aquí cómo se llama? Pocri ah, Pocri mierda chan Pocri de los Altos o Pocri de Aguadulce compa, Pocri de los Altos o de Aguadulce? Aguadulce Pocri de Aguadulce usted está a 90 kilómetros de mi casa ay, coño vaya mal dale, pues dale, gusto salúdate hermanito el mismo Pioneer mi hermano, oí todo lindo qué dice mi brother? estás aquí hermano, gusto saludate igual, mi hermano cómo va la vaina viejito todo bien? todo bien, de salud todo bien, todo bien tranquilo, gracias a Dios pero ahora mismo estoy tirado hermano y eso, qué te pasó? todavía usted tiene la moto todavía, yo te conocí, claro tú sí me puedes ayudar mira qué pasa? estoy en una controversia aquí fui hace un viaje y resulta que me salió un viaje y le cobré 200 pagos al mes ajá, ajá y estoy viajando hermano y cuando veo me quedo sin gasolina nunca miré el tanque la marcación del tanque para ver si estaba lleno todavía y me quedé regado compa mierda chamba y a dónde estás? a dónde tú estás? yo estoy aquí en la Herbruger pero de aquí voy para el tribunal y del tribunal voy a dejar el carro en el taller que le van a arreglar el aire pero la moto la tengo pintando brother no ahora mismo no la cargo ah no carga la moto? no papi no papi yo ando en carro pero bueno no importa a tu mandado yo te espero la pe aunque sea que venga en tu carro ¿a dónde tú estás? yo estoy aquí en Tortí ¿en Tortí de qué? ¿de Chapo? sí, en Tortí de Chapo pionero vete pa'l carajo loco yo cómo voy a ir pa' Tortí brother te voy a llegar mañana brother pero por qué loco yo te espero hasta la hora que sea si tú eres mi amigo loco pionero pionero yo te mando un yapi brother si tú quieres pa' que allá huevado ¿cómo me voy a tirar yo pa' Tortí pionero ¿tú te vas a jodido? sacale la droga que no sea yapi tú no me mandas nada ¿cómo te va a salir la bruja? ¿tú crees que yo soy como tú? ¿tú te vas a jodido? creo que yo no soy yapi tampoco calla la máquina pionero yo no voy a ir pa' Tortí hermano yo voy a llegar mañana líder si me voy pa' Tortí venga huevachones pero ¿y qué hacen en Tortí brother? allá no hay nada pa' turistiar déjate de locura la gente quería venir pa' calle yo lo traje a Tortí lo que tienes que es quitarle la cartera brother son turistas que están allá hermano como a 20 loco y nadie me quiere ayudar loco llama a Pincai loco ¿cómo? ese man ya después de las 10 de la mañana que sale la michora se pone ya en la oficina como un viejo a leer tu periódico a loco tiene que llamar mi compa pa' después loco llama a pionero va a ir a Pincai que no está haciendo nada a esta hora debe estar escuchando la lotería yo te voy a esperar hasta que tú llegues loco dale pues bueno pionero yo puedo está bien pionero yo puedo ir ahora pues yo voy pero déjame salir de todas las vainas yo ni lo pego chuchi pero de esos 200 a loco tú me vas a dar sí y digo todo vamos a tomar también el periódico para de plátano pues no voy a hacer una llamada para de huevo no hombre no hey no me hagas por esa aida que estoy reventando al viejo Pincai y ya pa' que vale todo hay una cabeza de plátano de tortilla el reventón de la mañana 2024 prácticamente 5 lustros detonando el diablo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!